Música Otro idol ya se ha ido, cuantos años han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi sala, nada, nada ha cambiado Siempre te quiero conmigo, sigo tan enamorado Los llaveritos de mi bolso, parece que son de ti Y entre papa y salchicha, siento que me pudro aquí En el espejo veo mi rostro, va cagándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que me meo en él Llega Navidad y yo fingí en esta soledad Recuerda el día en que se peló No sé en dónde esté, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Sírveme, sírveme una copa más, por esta partida Ahora tengo aquí la polera que tanto tú querías Luego veo aquel edit que subía a TikTok Tuve cero likes otra vez, ¿por qué? Otro, otro, otro edil feo que hice Los llaveritos de mi bolso, parece que son de ti Y entre papa y salchicha, siento que me pudro aquí En el espejo veo mi rostro, va cagándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que me meo en él Llega Navidad y yo fingí en esta soledad Recuerda el día en que se peló No sé en dónde esté, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Llega Navidad y yo fingí en esta soledad Recuerda el día en que se peló No sé en dónde esté, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad ¡Aaah! 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 ¡Aaah!